Temperatura muy alta en el centro y norte del país, esto es debido al aire cálido que ingresa desde la Amazona, viento del sector norte, noreste, en algunos sectores, pero realmente temperatura muy, muy alta. ¿Qué es lo que va a pasar? A partir de mañana ingresaría un sistema frontal. Este sistema frontal frío va a provocar primero una rotación de los vientos al sector sur, no se descarta en algunos sectores ráfagas, y un descenso en las temperaturas máximas. Para mañana las máximas se estiman en 23 grados para San Salvador de Jujuy, promedio, también acá en la provincia de Salta, en la ciudad también se pueden esperar máximas que estén en ese orden, de 23, 24 grados, y con un incremento en la nubosidad por la tarde, un cielo parcialmente nublado, en algunos sectores puede estar mayormente nublado, y no se esperan precipitaciones. Modelos que daban para el día de mañana, días anteriores, que podíamos tener una probabilidad, pero bueno, lo fueron omitiendo. El sistema se va a desplazar más para el litoral, para el noroeste del país, donde ahí sí van a estar las tormentas, las precipitaciones, pero en lo que es Jujuy, Salta, por ahora, si no tenemos algún cambio en la atmósfera, no se esperan precipitaciones, así un descenso en las temperaturas máximas. Estas temperaturas van a estar para el día de mañana, 23, 24, 25, 26 para el día jueves, pero el jueves atento, porque por la mañana, si tenemos poca nubosidad, las mínimas pueden ser frías. Pocas nubosidad, cielo despejado, se enfría la superficie, y entonces las mínimas pueden estar por debajo de los 10 grados, y ya se consideran temperaturas frías. Frías. Edgardo, te interrumpo un minutito, porque hasta la jornada de ayer, el servicio meteorológico indicaba posibles lluvias para Jujuy, para la zona de Salta también, para domingo o lunes. Las probabilidades del domingo cada vez son menos. ¿Qué pasaría con esto? Sí, se van actualizando los modelos, tanto los modelos que tiene el servicio meteorológico, su supercomputadora, los modelos del GFS, que es un modelo americano, o el modelo SMWF, que es un modelo europeo, están indicando que a partir del próximo domingo hasta el próximo miércoles, porque tanto el viernes como el sábado las temperaturas vuelven a incrementarse en el norte, 28 a 30 grados, pero a partir del domingo vuelve a ingresar una zona de mal tiempo, inestabilidad y no se descartan probables precipitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!